Bueno, señores, vamos ahora con el turno de nuestro querido hermano Franklin Guerrero. Franklin, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Nuria. Todo bien, gracias a Dios. Como contenido de esta semana, tenemos que se repitieron interrogatorios a Piscini y al general Peña Antonio sobre el tema de los tucanos y el Foro Nacional Estudiantil por una Cultura de Paz, patrocinado por el Ministerio de Educación, junto a casi 300 estudiantes que fueron a decirle al Ministerio y a la sociedad cuáles son las deficiencias del sistema educativo. Ese es el material para esta noche. Bueno, pues ya, sin más preámbulos, veamos la fotocrónica de Franklin Guerrero. Este lunes 19, la Procuraduría acomodó el escenario para que Carlos Piscini se robara el show, caso Tucano. A las 8 y 53 de la mañana llegó por el frente de la vieja Procuraduría, escoltado por miembros de la unidad del traslado de alto riesgo UTAR, rodeado de armas largas y con pasamontañas, todo un peliculón. Lo entraron y subieron hasta la tercera planta, por el estrecho pasillo ya conocido por los mismos imputados. La femenina lleva su celular encima de la rodilla derecha, por si el jebo la llama. Entran al antedespacho de la doctora Guerrero Pelletier del PETCA. Con mucho cuidado lo encaminan a la puerta de la oficina. La doctora Guerrero solo sonreía sabiendo que el caso es de alto vuelo. Piscini no dijo ni hija. Para el martes 20 se citó al reformista y exdirector de CORD de León, Suelmanzar, alias Tres Brazos. Cruzó la puerta y detector de metales muerto de la risa. Como que iba para una quermés, pero no se imaginó que se pasaría más de 10 horas con Laura y Jane Alain. Protocolo de cerquita y delante para que no se fuera a perder en esos laberínticos pasillos. Entró al ascensor, se agarró la barriga, la mano en el pecho y respiró hondo. Fue investigado por la venta de los terrenos de un barrio completo a precio de Vaca Muerta. Los Tres Brazos. Para el día jueves fue citado el exministro de las Fuerzas Armadas, General Peña Antonio. Pero aparte de los casos judiciales sucedieron otras cosas importantes, como lo fue el Foro Nacional Estudiantil por una Cultura de Paz, que inició el martes en la Cancillería, donde el ministro escucharía la voz de los estudiantes, las problemáticas y sus propuestas de solución a los casos. Dos y treinta de la tarde, los del coro ensayando sobre la alfombra. Inútiles mis ojos, que no me pueden ver. Los estudiantes llegaron en autobuses del ministerio, desde la Escuela de Evangelización Juan Pablo II. Cada autobús con los de cada regional, sin faltar los de Barahona. Los de la policía escolar protegiéndolos. Ingresaron los estudiantes al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo estudiantes no videntes y sus fotos. Las dieciocho regionales presentes ingresan en perfecto orden y toman asientos. A las cuatro de la tarde ya el lugar estaba lleno. La profesora Cacilda Váez de Barahona repartiendo las acreditaciones. Las de Nahua, los del coro, los maestros de ceremonias, Abril Mena y Dayron Luis Colás. Funcionarios e invitados. Cuatro y diez de la tarde. Entra el ministro Navarro, saluda y se coloca en su lugar. De 160 estudiantes de centros educativos públicos y privados nos reuniremos para debatir acerca de las problemáticas sociales que nos afectan en nuestro entorno escolar y social. El himno nacional. La invocación a Dios, el coro de Inmaculada Concepción. Habló la funcionaria, el estudiante y al final el ministro Andrés Navarro. En su condición de estudiantes en este foro, están representando a unos dos millones ochocientos mil estudiantes. Los estudiantes aplauden. Vino la parte de distracción con los bailes de merengue. Terminando el acto del martes, vinieron las fotos con los estudiantes de las 18 regionales. Llegó el miércoles, 7.45 de la mañana. Escuela de evangelización. Los grupos se distribuyen los espacios bajo los frondosos árboles. Saludos. Saludos. Pao. Reparten materiales y fotos de recuerdos. Los de La Vega, los de San Juan. Orientaciones. Participación. Que podamos mucho emprender este camino de la mediazca. Nueve y quince de la mañana, llega el ministro Navarro. Pasó a saludar a cada grupo. Lo que acordemos no va a cambiar de la noche a la mañana. Será un proceso largo, pero yo me sentiré confiado de que esas acciones son pensadas y como entendidas por ustedes. Así terminó el trabajo del día miércoles. Jueves 22, la cancillería. Todo el escenario de trabajo instalado. Y los estudiantes sentados en completo orden. Majestuoso escenario. Las opiniones de los estudiantes. Muchos maestros no están correctamente capacitados. Sí. Y muchas veces lo que hacen es que se pasan las horas de clase hablando. ¡Ay, papá! ¡Ay! A las diez de la mañana en punto llega el ministro Navarro. Saluda a cada uno de los estudiantes de la mesa de trabajo. Y toma su asiento. El himno nacional. Una canción de Juan Luis Guerra. Y la primera participación de Yasmin Perdomo Pérez y la de otros dos estudiantes que fueron escuchadas con atención y respondidas con certeza. Los directores regionales, orgullosos de sus muchachos, vinieron los planteamientos de los estudiantes y las respuestas del ministro. Las estrategias y las técnicas didácticas para ayudar más al desarrollo de la competencia. Hubo un momento que hasta sudó. Los temas de interés. Equipamientos de los planteles. Adecuación de estudiantes con problemas del habla. Embarazo en adolescentes. Quejas de estudiantes con discapacidad físico-motoras. Necesitamos más accesibilidad en las escuelas. Poca integración de los padres al sistema. Deficiencia en los alimentos suplidos a los centros. Falta de recursos gastables. Transporte escolar principalmente a los no videntes. La violencia, el acoso y el maltrato de los docentes. Pidieron más policías escolares capacitados. También el uso inadecuado de las redes sociales y los centros de venta de bebidas alcohólicas cerca de los planteles. Los negocios de bebidas que se encuentran alrededor de los centros educativos que ponen a disposición de todo el mundo las ventas de bebidas alcohólicas. También el deterioro de la infraestructura física. Deficiencia con que salen los estudiantes. El desarrollo de las cualidades artísticas. La implementación de nuestras modalidades extendidas. De talleres que ayuden al joven. Profesores desfasados en el tiempo. Están haciendo clases en el siglo XXI. Con esto me refiero a los maestros en la actualización del sistema. El tema del bullying y la evaluación profesoral. ¿Usted cree que la educación dominicana puede progresar con ese tipo de evaluación que se está implementando actualmente? Rostros de esperanzas. Al final le entregan al ministro las propuestas. La actividad termina con una presentación artística. El ministro al final saludó a los encargados regionales. Y entrega de fotos y computadoras a todos los participantes. Esta fue una enriquecedora experiencia. La de escuchar de los propios estudiantes sus quejas. Creo que ahora podremos entender los videos que habíamos visto con asombro. Felicidades a todos los participantes. Este proyecto es una iniciativa que nace con la visita del presidente Danilo Medina al municipio de Hondo Valle. Se dio cuenta que la montaña estaba bastante deforetada. Y dijo, elaboren un proyecto donde podamos reforestar las partes de Hondo Valle con café maderables y frutales. El plan es sembrar unos 15 millones de plantas más o menos. Habrá más agua, el aire será más puro. Significa vida para el pueblo de Hondo Valle. Y mi vida es ver a un Hondo Valle verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!